¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Montemais! Hace poquito más de un año que estamos, porque no solo ustedes, yo también esperando esta noche. Gracias, gracias por estar tan pendientes de cada paso y de cada momento, y hoy seguramente de cada canción que vamos a disfrutar juntos esta noche. Un montón de gente, me dijeron récord, no sé cuántos, 30.000 personas, la verdad que estoy feliz de también que estemos viviendo esta noche tan maravillosa, su fiesta. Y a todos y todas, gracias por confiar una vez más, y hace tanto tiempo, en mí, mi palabra, fundamentalmente en mi música. Muchas gracias. A pasarla bien, esta es su fiesta, Montemais. ¡Vamos para adelante!